Y como cada lunes, en nuestro tiempo dedicado a la información deportiva local, repasamos los resultados del fin de semana para los equipos de fútbol, fútbol sala y baloncesto. El Manilva fútbol sala empató a cuatro en casa del Ronda, rompiendo su racha positiva de seis victorias. De cualquier manera, no es un mal resultado para los manilveños, que continúan como líderes invictos y mantienen una distancia de cuatro puntos con el Estepona, ahora segundo tras su victoria en Pizarra. La Liga se toma un descanso este fin de semana debido al puente. El próximo rival del Manilva será el conjunto del Palo Pedregalejo. En cambio, la Unión Manilva no levanta cabeza. El equipo de Antonio Miguel Barragán fue goleado ante un rival directo como el Villanueva del Rosario. El 6-0 en contra hunde a los manilveños en la clasificación de la segunda andaluza. Tras la tercera derrota consecutiva, el equipo se encuentra a cinco puntos de la zona de permanencia. El próximo fin de semana, el Manilva recibe al Casa Bermeja cuarto clasificado. Además, el fin de semana nos dejó estos otros resultados. En fútbol y categoría juvenil, Unión Manilva 1, Pizarra 4. Los cadetes también cayeron, en Ronda, por 5-1. En categoría infantil, Ciudad de Estepona 2, Unión Manilva 5. Victorias en categoría a Levín. El Manilva A venció por 6-2 a Conejito. Y el Manilva B venció por 11-3 al Club Deportivo Ronda. El equipo Benjamín A se pone líder tras su victoria por 5-4 al Ronda Unión Deportiva. También ganó el Manilva B. Lo hizo ante el Estepona por 1-3. En Prebenjamines, Unión Manilva 6, Estepona 1. En baloncesto, el equipo junior venció por 43-28 a San Estanislao. Los cadetes también se impusieron por 59-35 a Puerta Oscura. El equipo infantil femenino perdió ante el Audiolist Torcal por 66-51. Tuvimos el mismo enfrentamiento en categoría infantil, con victoria para los manilveños por 10-60. En Minibasket, Manilva 57, Algazar a 6. Y en Preminibasket, Manilva 31, Teatinos 27.